Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo Te adoramos Jesús Es por tu sangre Aleluya Propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor, Tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar Y así estarás perdido horas y horas adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar Ayúdame Señor, Tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar Ayúdame Señor, Tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar Te amo Jesús Tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar Tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar Solo a ti Aleluya Que Dios le bendiga